Con la gestión del gobierno del estado de Guerrero y del municipio, hemos logrado a través del gobierno federal, la modernización del boulevard Bicentenarios y Guatanejo. Otra obra histórica, realizada en este municipio, en lo que va de la administración que encabeza el alcalde Alejandro Bravo Abarca. Dicha obra está calculada para terminarse en cinco meses. Pedimos la comprensión de la población en general por las molestias que inevitablemente se ocasionarán durante el desarrollo de este ambicioso proyecto. Con nuestra gente en Ciguatanejo de Azueta. ¡Vamos juntos! Gobierno Municipal